Gloria al final, gloria a la humanidad Gloria al final, gloria al final, gloria al final Gloria al Señor, 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 gloria al Señor ¡Gloria a la nana! ¡Gloria a la nana! ¡Gloria a los parénticos catalanes y a las que vas con fe de relación! ¡Gloria a la nana, gloria a la pureza! ¡Gloria a la santidad! ¡Gloria a la medicina! ¡Gloria a la libertad! ¡Gloria a la alegría! ¡Gloria a la belleza! ¡Gloria a la lluvia catalana! ¡Gloria a la fortaleza! ¡Gloria a la copa sagrada de la vida! ¡Gloria a la fortaleza! ¡Gloria a la fortaleza! ¡Gloria a la sentilla! ¡Gloria a la barata! ¡Gloria a la presión! ¡Gloria a la copa! ¡Gloria! ¡Gloria a la paz! ¡Gloria a la sensación! ¡Gloria a la santidad! ¡Gloria a la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!